Bueno hijo, la cosa está así. En este momento hay cerca de 15.000 alienígenos en el planeta. La mayoría de ellos aquí en Manhattan son bastante decentes, se lo tratan de ganarse la vida. Taxistas. No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. Pero ¿por qué tanto misterio? Las personas son listas, ¿lo entenderían? El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Hace 1.500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana.